Con intensas investigaciones, la Policía Nacional se encuentra tras la búsqueda de alias César, señalado de ser el responsable del ataque sicarial a dos miembros de la Policía, donde resultó muerto el subintendente de la Dijín, Brian Mujica, en el corregimiento de Santa Isabel, municipio de Curumani. En el municipio de La Jagua de Ibirico, César, durante operativo de inteligencia de la Policía Nacional, se logró la captura de Yulis Antonio Pava Araque, alias Ramiro, cabecilla del Frente 41 de las disidencias de las FARC, con 15 años de actividad criminal, responsable de secuestros, extorsiones, homicidios y reclutamiento forzado de menores en Norte de Santander y Sur del César. La información fue confirmada por el director de la Policía Nacional, General William René Salamanca Ramírez, a través de sus redes sociales. La captura de este sujeto representa un golpe significativo para las estructuras de las disidencias de las FARC, debilitando su capacidad operativa en las zonas que han sido gravemente afectadas por la violencia generada por los grupos armados ilegales. Según el general Salamanca, Pava Araque ejercía un control considerable sobre las actividades criminales de esta facción, siendo uno de sus líderes más relevantes. En este sentido, las autoridades continúan llevando a cabo operaciones para desmantelar las redes de las disidencias y llevar a la justicia a quienes ejercen el terror en estas regiones. La detención de alias Ramiro es un paso importante en la lucha contra el crimen organizado en Colombia y subraya el compromiso de las autoridades con la erradicación de los grupos armados que sembrar el caos y la violencia en el país, dijo el general Salamanca. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.